Desde el primer momento en que te vi Te robaste la mirada Y como un loco te seguí Para ver como te hablaba Y enamorado quedé De tu hermosura y tu mirada Nací un amor tan bonito Se perdieron nuestras amas Y aunque no nos interesemos En el amor no se manda Amor de cuatro paredes Nadie debe saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serás mía aunque sea en silencio Andabas en los brazos de otro amor como si nada Creo que se te olvidó que yo te amaba Y mira que vergüenza Siente mi alma Pensaba que me ibas a querer Y te insistía Y me da vergüenza Porque otro amor como si nada entró en tu vida Y le entregas los besos Y le entregas los besos y las caricias Que deberían ser mías Y me da vergüenza Porque todos saben que siempre te he amado Mira mi corazón Mira mi corazón lo dejas humillado Tan derrotado Y otra vez Los últimos Claro Andaba sin los brazos de otro amor como si nada Creo que se te olvidó que yo te amaba Mira que vergüenza Siente mi alma Pensaba que me ibas a querer Y te insistía Tus inviernos traté que tontería Ahora vas con él y dime mira Y me da vergüenza Porque otro amor como si nada entró en tu vida Y le entregas los besos y las caricias Que deberían ser mías Y me da vergüenza Porque todos saben que siempre te he amado Mira mi corazón lo dejas humillado Tan derrotado Buen saludo mis amigos Con la música norteñita Por ahí se llama Cuatro Paredes Y me da vergüenza mis amigos Seguimos entregándole más y más de los temas Los bonitos melodías Los últimos de Topo Chico Para todos ustedes mi primo